¿Está andando bien? ¡Cállate! ¡Aguanta en la casita de tenis! ¡Fuerte! ¡Vamos, eh! ¡H seguiro! ¡Veite! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ...a un partido en la casita de tenis. La que está enfrente del tío. ¿Qué? Este es para mostrarla, si te la doy a vos me da así. ¡H ostras! Te di treinta, ¿no? ¡Dale! Sí. Cuarenta. ¿Cómo? ¿Cállate? Sí. Sí. ¿Walter? ¡Solo! 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 ¡Mirale, Tommy! ¿Señora? Me voy a pasar a decirle a Tommy y te la muestro de acuerdo. ¡Ahí! ¿Señora? ¡Arriba! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¿Querés? ¡Está buena! ¡Abrí! ¡Pasadina! 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 No hay uno con el técnico, ¿no? No, pues no estaba ahí. Estaba allá. No sé, es vos sola. ¿Querés una? Sí. De San Martín. Decime el nombre del nene. Rodrigo. ¡Ah! ¿Es para mostrarme a más ahora? Sí. Bueno, 60 pesos. Termina el partido y vas a buscar la foto a la casita de tenis. En la que está enfrente del kiosco. Salís caminando por acá derecho, vas a ver el kiosco y enfrente está la casita. Tienes 110, le doy 50. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Con el nombre del chico. Bueno. Rodrigo. Quay un hilo. No hay un pedazo. No hay dos. trackía de degree, bugün es el 5% para ayudarle. Sí. No hay dos ya, no hay dos. En realidad que tiene Vene, cuando es el 2D de tución muestra y el 2D-40. ¡Gol! 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 Viste que lo viste y jugó y a fondo ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Allí! ¿è, está caminando? ¡ Este es el caminando con los jaguados! ¡¡Ei, este es el casco! El chito está peleando con el otro. 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 El chito está peleando con el otro.